La Municipalidad de Pérez Celedón dio a conocer que recibieron por parte del Ministerio de Gobernación y Policía el comunicado, donde se suspende temporalmente la gestión realizada por el Consejo Municipal, en la cual se solicitaba la declaratoria de asueto para el 15 de mayo. Cada año se hace la solicitud para que esta fecha de celebración de las fiestas patronales en San Isidro de Labrador sea asueto. Sin embargo, debido a la situación que se vive en el país por el COVID-19 y hacer un acto masivo, se tomó la decisión de pedir que este año no se tenga.